Vas a soñar, dale la mano a alguien y dile vas a soñar, dile vas a tener sueños de Dios Y tu corazón va a vivir y tu aflicción se va a ir y tu letargo va a desaparecer Y el ánimo de Dios se va a empoderar de ti y te va a extender a la izquierda y a la derecha Y vas a extenderte al frente y atrás y vas a decir Jehová mi estandar, Él es mi victoria Hay alguien que diga amén vine a hablar de tu victoria que te espera mañana Vine a hablar de tu victoria que va a venir a tu vida, a tu corazón Aleluya levanta tus manos allí Esta incómoda, te siente incómodo Pero Dios dice vas a soñar La incomodidad que tiene no va a impedir el sueño de Dios Hay un propósito que se te reveló y otro que se te revelará Ahí donde tú estás comienza a pedirle a Dios Como Jacob invade mis sueños Como Jacob invade mi terreno Yo siento el poder de Dios bajando Ahí donde tú estás Señor Tú eres el Dios Altísimo Que se junta con el pequeño Eres el pequeño Eres el Dios Que le invierte tiempo al desamparado Veo el hombro, el hombro izquierdo De una mujer Que tiene un dolor y un problema En este hombro, este brazo izquierdo Estoy mirando una enfermedad en el estómago Es un dolor Que corre todo el estómago Toda el área De acá del páncreas Toda el área estomacal Es un dolor intenso El Señor está aquí para sanarte en esta preciosa tarde Y veo también en la cabeza Veo en la cabeza un dolor Un dolor que pareciera que camina en tu cabeza Comienza atrás y se pasa adelante Es un dolor y no es dolor de cabeza normal Esas tres personas hoy están recibiendo la sanidad ahora Esa señora o esa mujer del hombro o el brazo izquierdo Debe de venir aquí al frente ahora para ser sanada Por el poder del Espíritu Santo de Dios Debe de correr aquí y recibir tu sanidad Espíritu Santo, gracias Suban aquí por favor Veo el oído derecho de una persona El oído derecho de una persona Tiene infección interna Y eso le produce un dolor Muy fuerte Lleva días con eso que va y que viene Ese dolor está allí Tienes que venir aquí para que reciba el milagro Es el momento de sanidad ahora Es el momento de sanidad ahora Póngala acá Es el momento de sanidad ahora Estoy mirando este hombro izquierdo Estoy mirando este oído derecho Y estoy mirando el estómago Ese dolor y estoy mirando lo de la cabeza Tienes que venir aquí para ser sanada y curada Por el poder de Dios Póngala en fila por favor La que llegó primero adelante La que llega después atrás La sanidad de Dios está aquí hoy Hay alguien que no retiene el alimento en el estómago Está en una lucha muy fuerte en su estómago Aparte de la del dolor Hablo de otra persona Tiene problema en tu estómago de digestión No hace la digestión Tienes que venir para que sea curada por el poder de Dios ¿Cómo te llama mi amada, hermana? Cristina ¿Qué tiene usted? Tengo una bolita Tiene el hombro Y le duele Cuando lo ha hecho así ¿Quién más te está sufriendo del hombro aquí? Más nadie Ponte Ven, acércate Ven, sierva Tiene una bola en el hombro Padre En el nombre de Jesús Que ella reciba la sanidad Por el poder del Espíritu Santo Este es un tiempo de sanidad En el nombre de Jesús Que esa Esa Tiene que hablar bajito Esa bola Que tiene allí Desaparezca ahora En el nombre de Jesús Señor Solo tú la puedes sanar ahora mismo Que sea sanada y curada Y operada de ese Tumor en el hombro En el nombre de Jesús Eres sanada por el poder del Espíritu Santo Aleluya Aleluya ¿Qué tiene usted? Tengo un dolor en mi hombro También tengo dolor aquí ¿Qué tiempo lleva con esos dolores? Mira hermano La verdad Yo tuve dos veces accidentes Sí Y desde entonces estoy padeciendo de ese dolor Ya fui con el médico Pero me dice que no tengo nada Y yo creo que el Señor Me va a sanar el día de hoy Es mi sanidad ¿Y qué tiempo lleva con ese dolor en el hombro? Ya tengo el año Un año Un año Extienda el hombro Si Dios te toca ese brazo va a temblar Sé sanada ahora En el nombre de Jesús Sé sanada ahora por el poder del Espíritu Santo Señor Sánala Sana su hombro Sus huesos vuelvan a su lugar normal Sea curada por el poder del Espíritu Santo Recibe la sanidad Recibe la sanidad Recibe la sanidad Tómale el niño amada Suelta el niño hija Deja que Dios termine contigo Eh varón Recibe la sanidad ahora En el nombre poderoso de Jesús Recibe la sanidad Por el poder del Espíritu Santo de Dios Por el poder de Jesús Gracias Señor El diablo es un mentiroso Póngase de pie mi amada Amén Tóquese Tóquese Acá Busque lo que tenía Tóquese Extiende el brazo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Dios la bendiga Vaya en paz La bola Dios Comenzó a hacer un milagro Levántela por favor Acérquese aquí Hay un hombre que tiene un dolor En su cuerpo Y no pudo dormir anoche De ese dolor Durmió muy poco Corre y ponte en la fila Para que sea curado Del dolor que tiene Levante su hombro ¿Cómo se siente? Muévalo Busque el dolor que tenía Mira a ver ¿Cómo se siente? Estoy bien Gracias a Dios Dios le bendiga Fue sanada Aleluya ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Qué tiene usted hermana? El oído derecho Que dijo usted Yo le estaba pidiendo a Dios El oído derecho Y usted lo dijo Y por eso yo estoy aquí Le estaba pidiendo a Dios Que revelara eso Sí Amén Y ha estado sufriendo de su oído Y cuando yo escuché Que usted dijo Dije Esa soy yo Padre sea sanada En el nombre poderoso De Jesús Esto no es con el brazo Del hombre Es la mano de Dios Y cuando la mano de Dios Se extiende La gente siente El impacto Del Espíritu Santo Tocando y sanándole ahora En el nombre De Jesucristo De Nazaret Adoremos a Dios Porque Dios está obrando Un milagro aquí Dios está obrando Un milagro en este cuerpo Alaban a Dios Alaban a Dios Aleluya Anaba sandara masaya Candara basanda La basaya Aleluya En el nombre de Jesús Amén Tóquese el oído Ahora hermana Busque el dolor Abre la boca Cierra la Mira a ver Cómo se siente Cómo Cuando abría mi boca Es que me Yo sentía el dolor Y no podía dormir En la noche Y No siento nada No siento Dios me la bendiga Y que se mantenga sana Hasta que Cristo venga Usted vaya ¿Cómo se llama usted? María Elena Tengo exactamente lo que dijo Un problema Mi cabeza De hace un año Y mi estómago Ok Tu cabeza y tu estómago De este lado Tu cabeza ¿Cómo? Desde niña padezco esto Desde niña padece de esto Esto es una enfermedad Que tiene más de 15 a 20 años Es algo bien duro Difícil de vivir con ese dolor tantos años Si yo te dijera que Todos esos años de dolor Van a terminar este día Vi una luz que bajó así de arriba Y se posó sobre tu cabeza Viene la sanidad de Dios Para ti Padre En el nombre de Jesús Yo reprendo la enfermedad De este cuerpo Ahora mismo Reprendo ese espíritu de enfermedad En el nombre de Jesús De Nazaret Alguien alabe a Dios ¿Cómo se llama usted mujer? ¿Qué tiene usted? Mi páncreas Tu páncreas Y la cabeza Escucha aquí Ven aquí Tú eres la mujer exactamente Que Dios me dijo Oye ¿Por qué? Cuando yo era ministraba Predicando ahorita Dios me dijo Ella tiene un problema De una enfermedad Muy mala en su estómago Y el páncreas Como lo mencionamos Cuando estaba ahí parada Pero no quise Interrumpir el mensaje Porque no era el momento Ahora es el momento Dale gloria a Dios Porque esta tarde Va a ser curada para siempre Levanta tus dos brazos En el nombre de Jesús De Nazaret Se ha curado esta mujer Por el poder del Espíritu Santo Es sanada ¿Cómo se llama? Inés Gerardo ¿Qué tiene usted mi amada? He tenido mucho dolor En esta parte Tú has tenido dolor En el brazo Hasta la pierna Y en la pierna Señor sea curada En el nombre poderoso De Jesús Acércate aquí mujer Venme aquí ¿Cómo te llamas? ¿Qué tiene usted Jenny? No, no te oigo Parece que yo Tengo 12 años Con dolor en la parte De la cabeza También tú 12 años Sí, tomo pastillas Para dormir He ido a doctores Y he estado tomando pastillas Muy fuertes para el dolor Pero no se me quitan Es como que vuelve Y me ponen como De mal humor De mal humor Claro Cualquiera con un dolor Instante se pone loco Y las pastillas No me lo quitan Y trato como de Mantenerme Tomando pastillas Para mantenerme dormida Bien, mírase Para marcar la diferencia Entre tú y ella ¿Dónde está la señora? Aquella, ¿no? O esta Marcar la diferencia ¿Cuántas veces te da mareo? Casi siempre Quedando con el dolor En la cabeza Te da mareo A ti te da mareo La enfermedad tuya Es diferente a la de ella Bien Está lista para ser libre Sí Porque tu enfermedad Es un espíritu De enfermedad Es un demonio Un espíritu Que viene y te atormenta Y cuando eso te pasa Tu mente se nubla Y comienza a pensar Cosas A perturbarte Y a desesperarte Y de la lucha Quisiera hacer cosas Y cosas que sabe Que no están bien A veces vienen a tu mente Y esa es la batalla Que más tiene Pero el dolor Te desespera Sí Muchas veces He pensado Quitarte la vida Bien Es un demonio Que te atormenta Como aquel niño Que trajeron a Jesús Con un espíritu Que la atormentaba A ti te da mucho mareo Porque cuando me acerqué A ti me iba a caer Pero hoy Tú vas a ser libre Crece en el poder De Dios Señor No Jesús Libértala ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Libértala ahora Manifieste ese espíritu Manifieste ese espíritu Ahora Manifieste ese espíritu Manifieste ese espíritu Manifieste ese espíritu Que está ahí Manifieste ahora El espíritu Que está ahí En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Revela este espíritu de maldad En el nombre de Jesús Sea libre esta mujer ahora Sea libre esta mujer ahora Sea libre esta mujer ahora Libre 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 Suéltala 12 años un espíritu de dolor Atormentándola de enfermedad Como la mujer engorbada Que tenía 18 años Atormentada por el diablo Por un espíritu de enfermedad Esta señora tiene 12 años Atormentada por un espíritu malo Pero hoy, hoy Jesucristo la libera Hoy el Espíritu Santo La sana y reprende ese demonio Alguien tiene que alabar a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios lo que yo oro No se vayan Quédenlo ahí Alaba a Dios Venga señora para que testifique Alaba a Dios Vamos, extiendan sus manos hacia acá Necesito que hagamos una oración Más fuerte en Dios Una oración de fe Dígalo, ahora Ahora, 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 ahora Todo demonio Todo demonio Que hay aquí Se va Todo demonio Que esté en las redes Fuera 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 Demonio de enfermedad Fuera Demonio de enfermedad Fuera Demonio de enfermedad Ore Échalo fuera Échalo fuera En el nombre de Jesús Oh Gloria Si tú no sientes gozo Cuando Dios salva Y sana Es porque tú no eres cristiano Todavía Estás frío Necesita calentarte Esto es lo que debe De darte gozo Ver al poder de Dios Sanar Salvar Gloria a Jehová Levántela Ayúdenla Es libre En el nombre De Jesús De Nazaret Ven aquí mi amada Desde este día Tu vida cambió El dolor Acaba de disipar Seguirse Porque el espíritu Malo fue expulsado Por alguien más fuerte Que él El espíritu santo Oh Gloria Si aplauda esto Aplauda por lo que hace Dios Bendito eres La gloria sea Tuya Jehová Amén Mírame ahora Mi querida hermana ¿Cómo se siente ahora? Bien Andaba Una carga muy pesada ¿Ya no la siente? No Vaya en paz El Señor hizo su milagro Venga Cielo ¿Cómo se siente? Mi dolor de cabeza Ha desaparecido Ha desaparecido Sí Eres libre Ven paz La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Te alcance Por medio de Jesucristo El Hijo de Dios Dios me la bendiga ¿Qué tienes usted? No retengo los alimentos Tengo 12 años Con ese problema Ponte aquí Tú eres la que no digiere No hace la digestión bien Ok Sabía que parece una enfermedad Pero es un espíritu que viene De tus antepasados Pero ese espíritu se va a ir Por favor Ese espíritu se va a ir Ahora mismo Espíritu de enfermedad Quiero verte Muéstrate Muéstrate Para que salga En el nombre de Jesús Ahora mismo Revélate Espíritu de enfermedad Es libre Ahora mismo Es libre Ahora Oremos por esta joven Hermano Oremos Porque Dios Está haciendo un milagro Y está haciendo La liberación Sobre este cuerpo Por el poder Del Espíritu Santo De Dios Señor Señor te pedimos Que la toque Ahora mismo Que la libere Que ella siente El impacto De tu presencia Liberándola Y sanándola En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Se libre Amén Mírame ahora Joven Ven paz Tócate en el estómago Con tus dos manos Eres libre Ya lloré por ella Ponla acá Diga conmigo Ahora En el nombre De Jesús Dios Dios Termina Este milagro Esta liberación Espíritu Malo Fuera Fuera En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Alguien diga Aleluya Hay que tener compasión Esta puede ser La hija De cualquiera De ustedes Pero Jehová Tenió misericordia La ha sanado Y la ha liberado Porque ciertamente Ella iba a morir De cáncer Mas Dios Vino ahora Para salvarla Y liberarla De ese espíritu De enfermedad Alguien Alguien diga Aleluya Bendecimos a Dios Por lo que está haciendo Levántate Mija Siéntete alegre Y contenta Porque el Señor Del cielo Se compadeció De ti Tuvo misericordia Eres libre Todo tu sistema Digitivo está Transformado Y cambiado ¿Qué tiene usted hermano? El problema Que padezco Del dolor Aquí atrás En la cabeza Que se me corría Para aquí adelante Por esta parte Pero ¿Usted durmió anoche? No Levanta su mano Y también por acá Por otras áreas ¿Sabía? Padre en el nombre De Jesús Que este hombre Se ha curado Y sanado Desde hoy para siempre Gracias